Una vez finalizada la Eurocopa el domingo y tras la celebración de la fiesta ayer empieza la parte clave del Barça en el proyecto deportivo para la próxima temporada El Barça se lanza por sus piezas, arrancamos Una vez finalizada la Eurocopa empieza la parte más importante para el Barça de cara a la definición de su proyecto deportivo la próxima temporada recientemente acabamos de acabar prácticamente en la época Xavi la era Xavi, hemos empezado con la era Fancy Plink que está despertando bastante ilusión aunque bien es cierto que con los problemas económicos de nuevo de forma relevante de cara a afrontar diversas operaciones En el ámbito de mercado, en el ámbito de altas para el FC Barcelona uno de los jugadores donde tiene la mente puesta el Barça de cara a la próxima temporada es en el puesto del centro del campo En este caso quien sobresale es Miquel Merino Un Miquel Merino que tiene un acuerdo con el FC Barcelona No así el Barça con la Real Sociedad Todavía no ha movido fichas, todavía no ha ofrecido cantidades al club Donostiarra Pero un Miquel Merino que está a falta de finalizar un año Es decir, la temporada que viene podría negociar como agente libre Ya le comunicó a la Real Sociedad que quería salir La Real no se va a agarrar esa cláusula de rescisión Un movimiento bastante agresivo, cosa que sí va a hacer el Athletic Club de Bilbao Con respecto a Nico Williams y las cantidades entre las cuales podría estar solicitando la Real Sociedad para dejar salir a Miquel Merino Pieza clave en esta selección campeona de Europa también De la fuente serían los 30 millones de euros Un poquito lejano a la cantidad que pretende pagar el Barça Y lejana a la realidad de lo que en teoría va a recibir la Real Sociedad Porque estaríamos hablando de que el Barça podría conseguir a Miquel Merino Recordemos que tiene un acuerdo ya verbal con el jugador De entre 20 y 25 millones Que podría ser el costo de la operación para el FC Barcelona A nivel de traspaso Y pago a la Real Sociedad Nota importante El Barça tiene que comunicar esta semana A Miquel Merino, a su gente, a su entorno Si va a contar con él Si le va a fichar de cara a esta temporada Que vamos a iniciar Miquel Merino de un plazo finaliza esta semana O al menos eso es en teoría lo que pretenden resolver Y el Barça debe de comunicar a Miquel Merino Si va a ir a por él ya definitivamente Si se le va a fichar Si hay solvencia económica Y sobre todo a nivel de fair play para inscribir al jugador Porque el jugador quiere resolver cuanto antes Su futuro Atlético de Madrid Arsenal Y Juve Detrás de él Antes de continuar Pediros que deis un fuerte like al vídeo Que es gratis, no os cuesta nada Que nos ayuda un montón a seguir creciendo Y que nos ayudéis A conseguir esos 10k Esos 10.000 suscriptores en el canal Que tanta ilusión nos hace Para recompensar el trabajo Y solo tenéis que suscribiros Y activar la campanita de notificaciones Para ayudarnos Así que os invito a ello Y echarnos un cable Ya Ansu Fati Una de los jugadores Que en teoría no contaban para Hansi Fried De cara a este inicio de temporada Y prácticamente tampoco para toda la área deportiva Está cambiando Está dando un vuelco a su situación No de 360 Pero sí de unos pocos grados Y está gustando mucho En este inicio de otra temporada A Hansi Fried Bien es cierto Todavía no lo hemos visto En un partido en gira No ha comenzado la gira todavía En norteamericana En los primeros partidos Del fútbol Por Barcelona Pero la situación De Ansu Fati Con respecto A Hansi Fried Podría incluso llegar a variar Y dárselo una nueva Oportunidad Bien es cierto Que el principal obstáculo Es la ficha del jugador Que está rondando Los 14 millones de euros Un Ansu Fati Que como venimos diciendo Tiene un plan específico Para que recupere Esa fuerza física Esa potencia física Que tenía antes de la lesión Un trabajo específico Que está realizando Junto con Pepe Conde Uno de los nuevos preparadores físicos Del staff De Hansi Flick Haciéndome ya Como venimos comentando En esa renovación De preparación física Quería imponer Todo el área deportiva En la cual consideraba Que se viene efectuando Una mala praxis La temporada anterior Y por eso El Barça no daba El 2 de sí En los momentos finales A nivel físico Un Ansu Fati Que incluso ha llegado A pasar pruebas De esfuerzo Con muy buena nota A cargo De preparador físico Julio Tous Otro de los fichajes Estrellas Para este staff técnico De Hansi Flick Otro de los jugadores Que tiene dudas Con respecto A su salida O permanencia En el club Es el caso De Vitor Roque Vitor Roque Que ha vivido El ostracismo Con Xavi Hernández Pocos minutos Pero sí Buenos números Fichados por 31 millones Al Atlético Paranaense Brasileño Vitor Roque No quiere ni oír hablar Por lo menos De una cesión En el caso Como dijo Su representante André Curi De que tuviera que salir Del Barça Siempre sería En modo traspaso Y un Vitor Roque Con el cual La Lacho También está muy interesada En las próximas fechas Hará una oferta Al Barcelona O presentará una oferta Mejor dicho Al Barcelona De una cesión Con opción de compra Sumadamente unos 25 millones De euros Según el medio italiano Futmercat Un Vitor Roque Que sigue insistiendo En que no quiere una cesión Que viene trabajando duro Para conocer a Hansi Fried Lo mismo que está haciendo Ansu Fati Que se ha presentado Dos semanas antes A los entrenamientos Del FC Barcelona Una semana antes Fue un Ansu Fati Pues bien También hay una oferta En las próximas fechas Llegará Alguna que otra más Además La Vela de Araccio Pero ha llegado ya Una oferta De Arabia Saudí Según el diario Sport Concretamente Miguel Sanz Por el fichaje De Victor Roque El club Como ya decimos Viene manejando interés De bastantes equipes Es un jugador Que está bastante bien visto Bastante solicitado Y deberá tomar una decisión En torno al brasileño Si es importante comentar Que en el Barça Con la llegada De Nico Willens Con la hipotética Llegada de Nico Willens Incluso la posible Llegada de Dani Olmo O algún otro 9 La posición de Victor Roque Quedaría bastante Ya cubierta Y dejaría poco espacio Al igual que sucedió Con Marc Guiu Al internacional brasileño Bien es cierto Que en el Barça Son reacios A defenderse De forma definitiva De él Porque tienen miedo A que explote Fuera del Barça Y Victor Roque Va a realizar Esa gira Con el FC Barcelona Y vamos a ver Porque puede ser Un movimiento Bastante importante La permanencia De la salida De Victor Roque De cara al futuro De la posición deportiva Con la incorporación De jugadores Para esta próxima temporada Del FC Barcelona Como ya comentamos También En los vídeos Y en el directo De ayer Dani Olmo Tiene también un acuerdo Con el FC Barcelona En este caso Con Nico Es conocedor De que el Barça Quiere La incorporación De Dani Olmo En el caso De que se pudieran Realizar las dos operaciones Es decir Nico Williams Y Dani Olmo Y hubiera salida Bien de Ansu Fati Bien de Victor Roque Bien incluso De Ferran Descartado totalmente Rafinha Que recientemente En redes sociales En Instagram También ha subido Contenido Celebrando los dos años En el Barça Y ya ha comentado Que no piensa salir Dani Olmo En principio Es un plan B Pero Deco En las últimas fechas También estuvo reunido Con su representante Juanma López Le instó A tener un poquito De paciencia Y esa cláusula Liberatoria Con el Leicis De 60 millones de euros Finaliza el día 20 Pero el Barça Tendría la opción Con el caso De Dani Olmo Cosa que no tiene Con el caso De Nico Williams La opción De un pago De un pago Fraccionado Un pago Fraccionado Con el Leicis Superando Esos 60 millones De euros Que no va a tener Con Nico Williams El Atleti de Bilbao Se niega A negociar El Barça Estaría interesante Pagar un poquito Más de esos 58 millones Pero en un pago Fraccionado Quiere evitar A toda costa El movimiento Agresivo Del pago De la cláusula Pero la verdad Es que no va a quedar Otro remedio Para incorporar A Nico Williams Al Barça Un jugador Que realmente Despierta Toda ilusión De los culés Hay Reciente confianza Por parte de la directiva Y del Barça Sobre todo También A nivel De staff técnico Hansi Fried De que Nico Williams Es el hombre indicado Hay positividad En la institución De que Nico Williams Puede ser jugador Del Barça Y comentar Que en los últimos días Ha habido nuevos contactos Entre el Barça Y el representante De Nico Williams Félix 30 Y esta semana Se prevén Más conversaciones El club Apretará En los próximos días Para llegar ya A un acuerdo Definitivo Y personal Con el jugador Para poder ejecutar Esa cláusula De decisión De 58 millones De euros Que pide el Atleta Club de Bilbao Dale un fuerte like Al vídeo Majos que gratis Nos cuesta Neve nos ayuda Un montón Y por supuesto Suscribiros Y ayudarnos a llegar A esos 10K En suscriptores Hasta la próxima Visca Barça El Barça Es mi pasión El Barça Es su portero Nos cuesta